Se puso caliente, anda activa la gavilla Yo me cargo el trono, no me paro de mi silla Un círculo, el terreno, el peligro no me azorrilla Me busca de billetes, que ella me pegó maldilla Raca, ruena las pacas, ay que linda la muchacha Un polvo de hadas, patas, chueca la quijada Si hay un problema, no rencor, no te me apagas Y por las calles se escucha pasar la placa Andamos tranqui, su no sober pa' que peguen Yo en el impala traigo guardada a las nueve Canazo pierde, dime tú quiénes son quiénes Y aquí en mi área, ni el que trae a suyas puede Y así nomás viejo manuazo Arriba la palatrada viejo ¡Año! ¡Lo siento sin la mía pa! ¡Pum, pum! ¡De calentó el terreno compa! ¡Excelente papá! ¡Oye, nadie! ¡Bajas! Suenan los acas y la por y tiran balas Se escuchan llantos y el traidor de vela apaga Yo ando en mi rollo, nadie sabe lo que pasa Es mi sobréndico fumando de la sasa Aquí las mueve nomás aquel que la mueve El movimiento se hace en corto con los plebios Llevas entregas y al rato gastas los verdes Es como todo, a veces ganas también pierdes Aquí no hay culpables y los dos nos seguimos gustando Buscando, mucho cuidado que tu sugar por ahí anda rondando Llamando, buscando, aquí no hay culpables y los dos nos seguimos gustando Llamando, buscando, mucho cuidado que tu sugar por ahí anda rondando Llamando, buscando, aquí no hay culpables y los dos nos seguimos gustando ¡Pablo Fernández! ¡Qué chimba!